Hoy, 6 de noviembre, Univision Noticias te trae el mejor análisis y más de nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales. Los estadounidenses se dirigieron a las urnas, decidiendo no solo entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, sino también el equilibrio del poder en el Congreso. Acompáñanos mientras transmitimos desde todo el país, en Euphoria Podcast. Muy buenas noches, Ilya. Hoy se restauró esa tradición tan democrática en la que un presidente saliente de los Estados Unidos le da la bienvenida a la Casa Blanca al presidente que entra. Bueno, pero Donald Trump la rompió esa tradición en el 2020 después de que él perdiera la elección. Sin embargo, el presidente Biden le dio la bienvenida y le prometió una transición lo más fácil posible. Trump se lo agradeció y le dijo la política es dura y luego lo viste, los dos se dieron la mano y sonrieron frente a las cámaras. Así es la democracia. Pedro Rojas nos informa desde Washington. Con un apretón de manos del presidente electo Donald Trump y la felicitación del presidente Joe Biden, comenzó la reunión de casi dos horas que sostuvieron en la Casa Blanca. Los líderes estuvieron solamente acompañados por sus jefes de gabinete en la oficina oval. Biden, según la vocera, insistió a Trump en la importancia de defender a Ucrania, mantener una Europa unida y también vigilar la creciente influencia mundial de China. El presidente también resaltó la importancia de que el actual Congreso apruebe los fondos para que el gobierno siga operando y recursos adicionales para el manejo de desastres naturales, dijo la vocera. Representantes de la campaña Trump-Banz celebraron el encuentro diciendo, hoy con su sonada victoria de la semana pasada, el presidente Donald Trump tuvo un regreso triunfal a la capital de la nación. El historiador presidencial Douglas Brinkley evaluó el histórico encuentro. Hoy hemos visto a un Joe Biden tratando de sanar y mantener su fe en la democracia, demostrando que en este país podemos transferir pacíficamente el poder, expresó. Durante su estancia en Washington, Trump dijo a congresistas republicanos, La Casa Blanca reveló que Trump fue inicialmente recibido por el presidente Biden en la primera dama Jill Biden, quien le entregó una carta para la próxima primera dama Melania Trump, quien no vino al encuentro y se especula que no lo hizo en rechazo al operativo que condujo el FBI en Mar-a-Lago, en Florida, en agosto de 2022, el cual fue ordenado por el Departamento de Justicia bajo el mando de Biden. Voceros del equipo de transición de gobierno celebran este encuentro y aseguran que forma parte del retorno político del presidente electo Trump a la capital de la nación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. El presidente electo nominó al senador de la Florida, Marco Rubio, como secretario de Estado y le encargará la dirección de inteligencia nacional a la ex representante independiente, Tulsi Gabbard. Pero el nombramiento más polémico es el del representante de la Florida, Matt Gaetz, como fiscal general de los Estados Unidos. Lourdes del Río nos dice por qué. El representante republicano por la Florida, Matt Gaetz, es el elegido por el presidente electo Donald Trump para desempeñarse como fiscal general. Matt es un abogado profundamente talentoso y tenaz que se ha destacado en el Congreso por su enfoque en lograr reformas desesperadamente necesarias en el Departamento de Justicia, comentó antes de anunciar el nombramiento. Trump estaba buscando a alguien que pudiera hacer varias cosas a la vez. Primero, lo más importante es ser leal a Trump y asegurarse de que todo posible caso en contra de Trump quede eliminado. Y eso logró ese compromiso de Gaetz, eso no hay duda. Será un honor servir como fiscal general del presidente Trump, fue la reacción de Gaetz a través de la plataforma X. Este nombramiento resulta polémico por varias razones, entre otras cosas porque el congresista sigue bajo investigación del Comité de Ética de la Cámara por conducta sexual inapropiada y el Comité bipartidista declaró en un inusual comunicado en junio que algunas de las acusaciones contra Gaetz merecen continuar revisándose. El anuncio de Trump se dio mientras los republicanos de la Cámara se reunían a puerta cerrada para llevar a cabo sus elecciones de liderazgo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que es una figura controversial aún dentro del Partido Republicano porque fue el arquitecto de desbancar a Kevin McCarthy, que era el Speaker de la Cámara. Y es una figura que, como dice, ha estado en controversias extrañas, desde agresión física hasta insultos contra personas que no están con él, aún de su propio partido. De hecho, en enero del 2023, las cámaras captaron el momento en que, precisamente por la controversia de McCarthy, Gaetz y el representante Mike Rogers de Alabama casi se van a las manos. El recién nombrado secretario de Estado, el senador Marco Rubio, también opinó sobre el nombramiento. Me gusta mucho a Matt, lo conozco muy bien y estoy confiado de que, si el Senado lo confirma, hará un buen trabajo. Fue Lourdes del Río reportando. Continuamos. Los republicanos del Senado escogieron a su nuevo líder, John Thun, de Dakota del Sur. Presidera el Senado, ocupando el cargo que desempeñó Mitch McConnell durante 17 años. Dios se confirmó que los republicanos también obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que significa, como reporta Claudius Seda, que tendrán un control completo del gobierno. Los republicanos del Senado rechazaron una campaña de presión de aliados de Donald Trump y escogieron al senador John Thun para ser su nuevo líder. Este equipo republicano está unido, afirmó luego del voto. Indicó que promulgará la agenda del presidente electo Trump. Thun es respetado por sus colegas y ha sido crítico de Trump, aunque en los últimos meses ha tratado de reparar su relación con él. Ambos hablaron por teléfono y luego el presidente electo lo felicitó. Se mueve con rapidez y hará un trabajo excepcional, escribió. Antes que se confirmara que los republicanos lograron el control de ambas cámaras, Trump se reunió con los republicanos de la Cámara Baja en un hotel. Ellos también escogían secretamente a su líder, Mike Johnson, no enfrentó oposición. Trump lo apoyó públicamente y habló de su victoria. Ganamos en todos los sentidos, recalcó. Adentro, dicen que se vivió... Un ambiente positivo, un ambiente unido. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sobre Trump dijeron... El tono era mucho más calmado. Está bastante cómico. Trump habló de su agenda y que se llevará a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país. El presidente habló de todo lo que el pueblo americano quiere, que haya una mejor economía y también habló de inmigración. Inmigración es un tema muy delicado, pero habló de deportaciones, deportaciones a los criminales. Con el control republicano en ambas cámaras se facilitará la confirmación del gabinete de Trump. Se quiere avanzar tan rápido que Mike Johnson planea viajar este fin de semana a Mar-a-Lago. En Washington, Claudio Seda, Univisa. También genera cuestionamientos la nominación de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para dirigir el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Algunos ven un conflicto de interés debido a que la empresa SpaceX de Musk tiene decenas de contratos con agencias federales. Agencias que él controlaría junto a Vivek Ramaswamy, excandidato presidencial republicano. Luis Mejid nos explica. Trump quiere que el hombre más rico del mundo le ahorre dinero al gobierno. El presidente electo nombró a Elon Musk como líder de la Comisión de Eficiencia. Eso quiere decir que el creador de Tesla, el dueño de SpaceX y de Twitter, ahora llamado X, se encargará de reducir gastos del gobierno que considere excesivos o innecesarios. Musk ha dicho que de los casi 7 millones de millones del presupuesto fiscal, quiere reducir al menos dos. Durante la campaña le propuso la idea a Donald Trump. Elon Musk no estará solo. La Comisión de Eficiencia estará coliderada por Vivek Ramaswamy, ex empresario y excandidato presidencial, que tanto como Musk se ha venido quejando de exceso de regulaciones en las agencias de gobierno. Algunos analistas advierten sobre posibles conflictos de interés. ¿Hasta qué punto se puede ser juez y parte hacia buscar cambios regulatorios que les beneficien a sus empresas? Sus negocios dan una idea de lo que Elon Musk entiende por eficiencia. Poco después de comprar Twitter, Musk despidió a 3.700 empleados, la mitad de sus trabajadores, y votó sus oficinas centrales de este edificio aquí en San Francisco a un pequeño pueblo cerca de Austin, Texas. Por supuesto, el gobierno no es una de sus empresas. La comisión solamente podrá hacer recomendaciones y cualquier reducción tendrá que ser aprobada por el Congreso. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Vamos a hablar de economía. La inflación subió ligeramente en octubre a 2.6%. Este fue el primer incremento en la tasa anual de inflación desde marzo. Parte del problema fue el alto costo de las viviendas. Por cierto, los estadounidenses están endeudando cada vez más y el monto total de lo que deben subió a casi 18 millones de millones de dólares. Esto, a pesar de que también aumentaron los ingresos hasta sobrepasar los 21 millones de millones. Las deudas principales están en las tarjetas de crédito y en los préstamos para comprar automóviles. En California, el incendio Mountain sigue ardiendo en el condado de Ventura y aunque ya está contenido en un 60%, miles de personas siguen bajo advertencia. Las llamas han quemado más de 20 mil acres de terreno, más de 200 estructuras y las pérdidas agrícolas se calculan en 6 millones de dólares. Muy bien, mientras tanto, en la costa este, otro incendio está ardiendo entre Nueva York y Nueva Jersey. Se trata del Jennings Creek, que ha quemado más de 3.500 acres, el equivalente a cuatro veces el tamaño del parque central. Seguimos en la costa este. El Consejo Municipal de Nueva York aprobó una polémica medida para que sea el dueño de la vivienda quien le paga la comisión a la gente de bienes raíces y no el arrendatario como era hasta ahora. Blanca Rosa Vilches nos amplía desde Queens. Cuando buscaba alquilar una vivienda, Joel Quesada tuvo que pagarle a un corredor para encontrarla. Lo pagué, era mucho, pero me encontró el apartamento que yo quise. Le comentamos que ese pago al corredor fue eliminado hoy. Gracias a Dios, gracias a Dios. La tarifa de corredor es un pago único que suele estar entre el 10 y el 15% del monto anual del alquiler. Para un apartamento en Manhattan, donde el promedio de alquiler es de 4.200 dólares al mes, la tarifa podría ser tan alta como 7.500 dólares. El Consejo Municipal aprobó esta tarde que este costo pasaría del cliente al dueño del apartamento. Los arrendatarios le están cobrando a ellos por el costo de un agente de bienes raíces y eso es lo que esta ley va a eliminar. Ese costo de ese agente que está contratado por el arrendatario ya no se le va a poder cobrar a un inquilino. La industria inmobiliaria se ha opuesto enérgicamente a la medida. Dice que los propietarios absorberán las tarifas de corretaje y que tendrán que subir los alquileres para compensar. Todo el broker por ayudarme, por que me suban la renta. Para mí eso no está ayudando a nada. Yo veo difícil que los landowners puedan subir más porque ya está bastante alto el alquiler. El proyecto de ley fue aprobado por 42 concejales y rechazado por 8. Entrará en efecto en 180 días. La ley contempla, sin embargo, que el inquilino todavía puede contratar a un corredor, pero él será el encargado de pagarle. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Finalmente, el Distrito Escolar de Los Ángeles prohibió el uso de los celulares durante las clases. La polémica medida busca que los estudiantes se concentren en lo que es aprender. Dulce Castellanos tiene reacciones. Durante todo el día escolar estará prohibido el uso de los teléfonos celulares en el Distrito Escolar de Los Ángeles bajo la nueva política que busca aumentar el enfoque en el aprendizaje y minimizar los impactos de las redes sociales en la salud mental. Los dispositivos deberán apagarse y guardarse en las mochilas u otro almacén dentro de las aulas, incluyendo relojes y gafas inteligentes y auriculares. Pues yo opino que está bien porque los niños se enfocan un poquito más en estudiar que en estar viendo otras cosas que tal vez no tienen nada que ver con el estudio. El Estado de California requiere que los distritos escolares adopten políticas de prohibición para julio del 2026. En Los Ángeles, la medida entrará en vigor en febrero 2025. Pero no todos los padres están de acuerdo. Es necesario que cargan un celular por cualquier emergencia. Han pasado cosas que pues dan mucho susto, ¿verdad? Especialmente en estas comunidades y prefiero que tengan su celular. La política indica que los estudiantes deben tener acceso a los celulares en caso de una emergencia. Pero sería hasta que el personal escolar determine que es seguro hacerlo. Los alumnos podrán utilizar sus teléfonos en los planteles escolares antes y después de clases. Y habrá algunas excepciones para ciertos estudiantes. Algunos niños tienen necesidades médicas de salud y necesitan mantener un contacto directo y constante con sus padres de familia. Otros niños, por ejemplo los aprendices de inglés, utilizan sus celulares para traducción. El distrito estima que el costo para los productos de almacenamiento será de 7 millones de dólares. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. El FBI detuvo en Camboya a un hombre que filtró información de inteligencia altamente clasificada de Estados Unidos sobre los planes de represalia de Israel contra Irán. Asif Rahman tuvo acceso a información sensible, incluidos los documentos publicados en Telegram a mediados de octubre. Fue acusado de retener y transmitir deliberadamente información de defensa nacional. El Congreso de México está debatiendo dos reformas a la Constitución y las reformas impulsadas por Morena, es decir, el partido de la presidenta, buscan enfrentar la ola de violencia que azota el país. Jessica Sarmaño nos amplía. El Congreso mexicano discute una reforma constitucional que permite que los integrantes de la Secretaría de Seguridad puedan realizar sus propias indagatorias y hacer labores de inteligencia. El pueblo quiere que le brindemos seguridad y paz social a que todos tenemos derecho. Esta es una iniciativa de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y uno de los funcionarios de mayor confianza de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien acudió personalmente al Congreso a mostrarles a los legisladores la propuesta que aprobaron hasta los integrantes de la oposición. Esta reforma representa el primer paso para la recuperación de nuestra fuerza de seguridad en manos de los civiles. Además, los diputados discuten una segunda reforma con el apoyo morenista para incrementar el catálogo de delitos graves que merecen prisión inmediata. La reforma incluye la prisión preventiva en automático para quienes sean acusados de extorsión, narcomenudeo, la producción, el manejo y la importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la defraudación fiscal. No quiere decir que el juez sin pruebas lleva a alguien a prisión. La discusión de estas reformas ocurre después de que Estados Unidos y Canadá refrendaran las alertas para que sus ciudadanos no viajen a todo Sinaloa, ni siquiera al puerto de Mazatlán. Es que sicarios dejaron un montículo con siete cuerpos desmembrados en la carretera entre Culiacán y Mazatlán. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. En México, Jessica Cermeño, Univisión. En la frontera, quienes quieren llegar a los Estados Unidos siguen intentando diversas maneras de conseguirlo. Muchos viajan escondidos en vehículos sin ventilación. Y dos inmigrantes mexicanos fueron descubiertos viajando en el tanque de gasolina de un camión. Reina Rodríguez lo muestra. Este es el momento en que varios agentes fronterizos desmantelaron el faldón lateral de una camioneta pick-up. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestra cómo los migrantes viajaban en un compartimiento que había sido modificado para ocultarlos y evitar el punto de revisión. En otro incidente, también en el sur de Texas, la policía estatal descubrió a un par de hombres escondidos en el depósito de gasolina de un tracto camión. No tiene la ventilación, que hay también varios líquidos que pueden ser peligrosos. Afortunadamente pudimos darle atención médica. Funcionarios estatales dijeron que esta parada de tráfico era parte de la operación Estrella Solitaria, que pretende detener el contrabando de drogas, armas y personas en Texas. El sargento Erick Estrada explica que ha notado un aumento en este tipo de métodos. Nos enseña que el conductor y estos traficantes realmente no les importa la vida de los inmigrantes. Los hallazgos surgen cuando hay una creciente preocupación entre los migrantes sobre el futuro de las políticas migratorias de Estados Unidos. Existe el temor de que pueda resultar más difícil solicitar asilo bajo el gobierno de Donald Trump. Se aprovechan muchos los aeropuyotes para decir, si no llegas hoy, van a tener un cambio diferente y no vas a poder entrar. El transporte de personas ocultas en vehículos es una táctica peligrosa que suelen utilizar los traficantes y exponen los riesgos extremos a los que se enfrentan los migrantes con la esperanza de llegar a su destino. Mientras se intensifican las medidas de seguridad en la zona fronteriza, activistas lamentan que los inmigrantes se expongan a condiciones nocivas, buscando escapar de situaciones de violencia y pobreza en sus países de origen. Una preocupación grande. Hay niños, mujeres que están entrando y es importante aclarar que las mujeres en sí están en más peligro. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Y ciertamente lo que nos dicen nuestros reporteros es que muchos inmigrantes están tratando de llegar antes del 20 de enero, cuando cambie, por supuesto, el gobierno de Joe Biden a Donald Trump. Y no importa lo difícil que sea para ellos, siempre van a tratar de tener una vida mejor. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.